La Laguna de Apoyo en el sector de Masaya Generalmente es un destino casi obligatorio para los mañistas de esta zona y para los departamentos aledaños Algunos pobladores y visitantes hicieron un llamado a los turistas nacionales como internacionales a evitar la contaminación de sus aguas y mantener limpias sus costas para darle larga vida a esta reserva acuífera La costumbre de los nicaragüenses es agarrar una botella de gaseosa y mirarla y se vuelve por ahí y la une Entonces eso yo creo que tenemos que educarnos Pedir a la población que viene a hacer turismo que la basura la guarden o la meten en un recipiente o se la lleven Porque si vos te fijas hay botellas y hay vidros botellas de vidros quebrados dentro del agua de la laguna La contaminación visual de basura plástica sobre todo por la gente que viene de Masaya, de Managua en donde no quieren llevarse su basura de regreso y quedan las costas llenas de plástico y a pesar de que organizamos aquí nosotros con los chavalos nos organizamos, recogemos basura por nuestra propia cuenta no son campañas, son simplemente actividades que hacemos porque consideramos que pues nadie más lo va a hacer a veces la alcaldía incluso viene limpia y no se dan abastos Reportó desde Masaya, Doela Vilchar, Gallegos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video